Esto es Michoacán, pero en contraste lo que sucede aquí en la Casa Paterna de la Gran Familia de Santiago, Nuevo León. Es el primero de varios reportajes que le traigo a toda la gente que nos está sintonizando. Quiero que vean cómo son los dormitorios de las niñas, de los niños, dónde comen, qué dicen todos ellos. En la Casa Paterna de la Gran Familia en Santiago, Nuevo León, los pequeños encontraron calor de hogar. Estuvimos presentes en diferentes espacios y esto fue lo que descubrimos. Por las intensas temperaturas que se han registrado, les pusieron una alberca y otras actividades. Bailar. ¿Ah, sí? ¿A qué hora bailan? De seis a siete. ¿De seis a siete de la tarde? Sí. ¿Y en la mañana? Vamos a la escuela. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué tal tus maestros? Bien. ¡Guau! ¿Te la pasas padre con los amigos? Sí. Hoy vienen de una tarde de alberca, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estuvo la experiencia de estar en la alberquita? Muy padre, pero bueno, no está tan chiquita. No, yo la vi que está grande, está grande. ¿Cuántos amigos estuvieron ahí en la alberca? Varios, menos, cuando es chiquito. Y bueno, ¿son todos ya como tus hermanitos, princesa? Sí, como unos compañeros. En toda la casa hogar resaltan las frases promoviendo los valores que se deben tener en la vida y el agradecimiento, como por ejemplo, en el comedor, donde resalta una que dice, padre, te damos gracias por estos alimentos. Y en los cuartos también se pueden apreciar muchas frases como estas. Me encuentro en una de las habitaciones de las jovencitas de la casa hogar, la casa paterna, la gran familia. Como pueden ver, es una habitación muy cómoda, sus camitas en color rosa, las paredes moradas, tienen sus abanicos, climas, una sala grande dentro de la misma habitación, televisión, sus peluches, sus zapatos, su ropa. Vaya, un lugar muy cómodo y muy lindo que pueden pasar ellas muy buenos momentos después de la situación tan difíciles que enfrentaron cada una de ellas. Jugamos. ¿Sí? Leemos. Eh, a veces actuamos, le actuamos a las encargadas un baile. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ven tele un ratito también? Sí. ¿Y qué tal la clase de baile? Bien. ¿Te gusta? Sí. En las habitaciones de las niñas les inculcan la importancia de tener en la vida espiritualidad, orden, ser cariñosas, agradecer a Dios en todo momento. Y mañana, ¿cómo llegaron muchos a la casa paterna La Gran Familia en Santiago, Nuevo León? Con imágenes de José Franco, Carla Minaya, Noticieros Televisa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!